Esa es mi compadre, te rebase esta copozota Otro tope para acabar Tope, le quitó el vuelo Lo bueno es que vienen lejos Aquí están, un camino de ida y un camino de venida La ciénaga Aquí se metió mi comadre y agarró cañas Otro día se hará, hay más tiempo que veida Otro tope El último de la ciénaga La ciénaga es bien chiquita, no crece Ahí no más viven los hijos del chile De la mitad para arriba La milpa Los parientes Miren, miren mi receta, fíjense, fíjense bien La milpa La milpa Porro de dinero sembrado compadre Porro de dinero compadre Apenas se va a querer levantar Sí, van a levantar la feria Miren estos árboles Ay, está muy rápido Cuántos años tendrán estos árboles gruesos compadre? Yo estaba chiquibí y ya estaba ¿Verdad? Yo tengo 65 años Hijo de su No, no creo que está más Sí, ya sé Si no más ese que está en medio Sí Yo pienso que ese que está en medio tiene más de 200 años El del medio Están regando, miren Ay, qué rico Qué chulada, compadre Ahí están los invernaderos Para meterme a bañar ahí, la frambuesa La famosa frambuesa, miren Hay jale a morir aquí, compadre Miren Más, aunque no quiere trabajar, no trabaja No trabaja, da Miren los cerros, qué bonitos Es como allá, con nosotros, yo, el que no le gusta tener su casa, ¿verdad? Porque no quiere Sí Es tanta cosa que tiene ¿Qué? Ey Qué chulada ¿Y este ya lo venden, compadre? ¿O qué hacen con él? Lo muelen ¿O lo muelen? Hacen los pastores y ya lo venden Ándele, ándele Seis mil la tonelada ¿Seis mil? Sí La tonelada Todo es negocio Sí Todo es negocio Aquí está el árbol causante muchas muertes Más como 18 muertes ¿Verdad? Sí ¡Puede su máquina! Estos son los mezquites, miren qué chulada De mezquites Estos condenados nunca se secan, compadre Como sí se secan Sí Para retoñar rápido Sí Muy fáciles de retoñar Sí Para retoñar un travedero Sí Toño, no se puede cerrar la ventana de atrás Allá con mi compadre ¿Cuál se puede cerrar la ventana? Sí ¿Dónde va el carrito? No La mía La de allá Está Ya de la ventana Tiene pezco Tiene seguro allá Sí Tiene el candado allá Sí Tiene el candado allá Con el potrerito Llegamos al potrero Llegamos con la tusa Con la tusa Pero no venimos a la El hielo No venimos al hielo Ni a los duros Con el chichizo ¿Cómo se llama, compadre? Don Wig Don Wig Ahí está Don Wig Don Wig Ahí está Don Wig Allá atrás Ah, ya pasamos Ya pasamos Y llegando a los Ay, ay, ay Y a los mangos Tiene mangos Sí Pero ahorita no Pues yo ahorita estoy Como mango, vieja Ay, verás Ay, de verdad De chupete, ¿no? Sí Por aquí vive Emilio Están feas, ¿sabes, compadre? Ay, necesita la gente Mira, los guayabos Aquí se dan por fuera Donde quiera se dan Donde cae la semilla Donde cae la semilla y sale Es lo que pasa con los guamuchiles De tantas semillas Donde quiera caen Donde quiera salen, ¿verdad, compadre? Donde quiera Ya ves esto Se me hace imposible Que todos los guamuchiles coman Oye, son miles de guamuchiles, compadre Sí, quiere ser Voy a llegar a hoy Soledad Donde dicen algo Miles de guamuchiles Llegamos al ranch, señores Al rancho Con la noticia que llegamos Ah, ojo de agua San Ignacio Portesjil Sí, señor Ya llegó la petacona Sí, señor ¿Qué no es este? Este es tu camarada Ey, es este, ahí va Ahí va este, Saúl No los conoció No los conoció Dile, Saúl Ni a Dios dijiste Allá va, no nos conoció Ahí va Don Salva, ¿no? No, no, no es usar No Ahí pasó, Saúl No conoció la troca No No conoció la troca ¿Sí la conoces? No, no la ha conocido La troca Bien dicen que bañada La gente cambia Aquí la troca No, la troca no la ha conocido Oh, no la conoce No, no, de aquí nos fuimos Acuérdate que no la trajimos Oh, pero si la trajeron Cuando fuiste con mi compadre Reyes Ahí te decodó Pero no la alcanzó a ver No la alcanzó a ver Ah Pues llegamos a la Juárez A la Juárez Dejale a Abro Ahí está la del compadre Este es la de mi compadre Ahí no, pero abajo del aguacate Le ven a gusto No me abren ¿Por qué no abren?